Y para abrir esta mesa yo quería presentarles al moderador que tenemos hoy día, que es el Padre Félix Ernesto Cucho Dolmos. El Padre Félix tiene 14 años de ordenación sacerdotal, tiene estudios en la Universidad Gregoriana de Roma y también una licenciatura en la Facultad de Historia Eclesiástica y Divinos Culturales. Ha desarrollado servicio parroquial y académico como párroco de Cristo Peregrino desde el año 2009 hasta la actualidad y es miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica desde el 2008. El Padre Cucho ha realizado diversas publicaciones vinculadas a la historia de Cusco y a la historia del patrimonio religioso cusqueño, además de actualmente dicta cátedras en el seminario arquidiocesano de San Antonio Abad desde el año 2005, además de ser noviciado de la Orden de la Merced y noviciado de la Orden de Predicadores del Seminario Agustino, Diego de Ortiz del Cusco. Por favor, démosle un fuerte aplauso al Padre Ernesto Cucho. Ahora le haré el paso de la palabra y se hará encargado de presentar a nuestro primer ponente, Donato Amado. Muy buenas tardes, distinguido público. Bien, siguiendo con este ciclo de conferencias, hoy tenemos el tema Historia, Cultura y Arte Cusqueno. Entonces, para la primera ponencia voy a invitar a pasar a la mesa al doctor Donato Amado González. El doctor Donato Amado González es historiador, egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Católica del Perú, contando el grado en maestría con el trabajo del alférez real del Cusco. Después también el doctorado en la misma universidad con investigación Aiyus y Panacas en el Valle del Cusco. En el Valle del Cusco, perdón. Entre sus publicaciones está la descendencia de Don Cristóbal Pablo Inga y sus privilegios, y el estandarte real y la mascapaycha historia de una institución inca colonial. En la actualidad es coordinador de gestión e historiador del Parque Arqueológico Nacional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Escuela. Con ustedes, doctor Donato Amado. Muchas gracias. Primero para agradecer al Arsul Espado por haber convocado a este evento tan importante y celebrar la fecha importante que es el Patrimonio Mundial o Museo, el Circuito de Museos. De esta forma, con un evento académico tan importante como el que se viene desarrollando. Sí, el tema que quiero exponer y que voy a exponer esta noche es de tres temas fundamentales que evidentemente van a explicar el contexto histórico de las obras del arte del siglo XVI y XVII. Con ello quiero decir que el trabajo de investigación que vengo desarrollando no es precisamente un estudio, un análisis de la historia del arte, sino más bien una explicación del contexto histórico de las obras del arte. En esta perspectiva, por ejemplo, el Valle del Cusco, a la llegada de los españoles en el siglo XVI, estaba conformado por dos tipos de población. Un grupo de descendientes incas, descendientes de los incas gobernantes, constituidos en ayrios y panacas. Ayrios que constituyen jana un cosco y panacas, urincos. Y un segundo grupo está conformado por la constitución de los ayrios jana un cosco. Quienes constituyen el ayrio o los ayrios de jana un cosco son los que se han denominado hasta ahora como incas de privilegio o ayrios no reales. Entonces, en esta perspectiva, la conformación de ayrios jana un cosco, por ejemplo, son los tatuntai, los saño, los maras, los chombo, los cachona, los ayalmaca, los yacanura, cano, por ejemplo. Entonces, una primera perspectiva de ver el resultado de esta relación es que hay una relación conflictiva entre los descendientes incas y los ayrios jana un cosco durante el periodo colonial. Y es que quiero ver, quiero explicar de qué manera este conflicto entre los descendientes incas y los ayrios jana un cosco se manifiesta en las obras del arte. Es importante, creo yo, he hecho un estado de la cuestión, creo hasta ahora no se han hecho este tipo de trabajo, por eso el trabajo que voy a escribir es eminentemente histórico, tiene un contexto histórico. Entonces, para empezar, quisiera leer una cita textual, una entrevista que hace don Francisco de Toledo en el año 1572 a un integrante del ayrio chojo, es decir, integrante del jatun cosco. Él dice, y la respuesta ante el Toledo dice de la siguiente forma, siempre desearon vengarse de los dichos ingas y de las muertes que en ellos habían hecho y que cuando los españoles entraron en estas tierras se holgaron. Igual parroca que era de la descendencia de los alcavizas o alcaviza, hermano de Juan Pizarro, indio hizo sacar de sus huacas y dipósitos y escondrijos que tenían el oro y plata que pudieron para dar a los españoles para que les ayudasen con los ingas, de quien tanto mal habían recibido y los libertasen de ellos, y los hiciesen devolver las tierras que eran de sus antepasados. Después sigue señalando y dice, y que aún hasta ahora los descendientes de los dichos ingas les tienen mala voluntad porque estos testigos les dicen que les tienen tomadas sus tierras contra su voluntad y que son advenedizos y sus antepasados y ellos son naturales de este sitio y del Valle del Brusco. Es importante esta respuesta que da el integrante de los Hatun-Cosco o a ellos no reales a la pregunta de don Francisco de Toledo, es decir, en el siglo XVI y XVII y XVIII y me atrevería a decir hasta el siglo XX hay este tipo de contradicción. ¿Cómo voy a explicar? Entonces, el siguiente, por favor. Este cuadro que es muy importante para entender el siglo XVI, pero tradicionalmente se reconoce como el cuadro del requerimiento, el lienzo del requerimiento, hasta ahí se conoce, pero la explicación es que hay la presencia de Vicente Valverde a Tahualpa y Francisco Pizarro. Una descripción tan detallada y minuciosa del cuadro, seguramente podrían mostrarnos un estilo artístico y quizás el trasfondo de todo esto. El asunto es, en el siglo XVI la imagen de Tahualpa no es bien visto en la ciudad del Bosco, pero si no es bien visto, es decir, incluso el término, el nombre de Tahualpa es sinónimo de burla, Guaján Puma lo dice, Tahualpa es sinónimo de huevo. Y las investigaciones lingüísticas de la actualidad están mostrando esta situación real que no es un nombre originalmente utilizado para Tahualpa, entre comillas. entonces el problema es que ¿quién el asunto es? ¿Quién habría mandado a pintar este cuadro con la imagen de Tahualpa y Vicente Valverde y Francisco Pizarro y colocarla en convento convento y iglesia de Santo Domino? Si la figura de Tahualpa era rechazada, es decir, en el árbol genealógico de los incas, en la promanza de los incas, siempre aparece como cortado, si es que quiere referirse a Tahualpa, Tahualpa es para Tunibamba Guadiquito, pero para Cusco no, no es bienvenido, porque hay un rechazo total, ¿no? Entonces, investigando esta realidad es que encuentro una familia importante en el Cusco, es la familia Iriakita, que también es uno de los descendientes de Huayna Capa, pero Iriakita en el siglo XVI no decía abiertamente que era descendiente de Atahualpa nunca, simplemente era descendiente de los ingas del Perú, pero su hermana de este señor Iriakita otorga un testamento en el año 1611 y esta señora se llama Doña Ana Crispe Azalpa y Coya, tiene esa categoría de Coya, natural de la ciudad del Cusco, hija de Don Diego Iriakita y de Doña María Chimbo Ople, Doña Ana señala que su padre es hijo de Atahualpa, y él se identifica claramente Doña Ana ser descendiente de Atahualpa, entonces un segundo intento para probar es que esta señora pide que se sepulte en el acto de Santo Domingo en el convento y monasterio de Santo Domingo, es decir, hay un listado de donación que hace la señora en favor del convento, entonces mi hipótesis la señora y su hermano y toda la familia Iriakita mandó pintar el lienzo donde aparece Atahualpa y quede en memoria de la historia, en memoria del convento de Santo Domingo esa relación entre Vicente Valverde Francisco Pizarro y Atahualpa y es el único cuadro donde aparece claro en Lima también hay una réplica de Eduardo Censí pero este cuadro es importantísimo pero para que vean había una señora que era descendiente de Atahualpa pero que no vivía en la ciudad del Cusco fue confinado a al pueblo de Pirque en Acomayo y Acomayo tenía grandes posesiones de tierras pero la cantidad de oro y plata tejidos del tiempo de Linga que tenía increíble dejó donado a favor de la cobradía de nuestra señora del rosario la añusta del convento de San Agustín es muy probable que la señora también es una de las fundadoras de la compradía de nuestra señora de los rosario de la añusta Santo Domingo entonces creo yo para entender y explicar el contexto artístico de estos cuadros es importante tomar en cuenta el contexto histórico para tener una idea de qué estamos hablando siguiente y ahí está la nuestra señora del rosario la añusta con sus representantes y donantes siguiente por favor y aquí va otra la virgen de descención y está ubicado o estaba ubicado en la iglesia del triunfo hasta los años 1824 25 conjuntamente con un cuadro del apóstol Santiago pero este tema quisiera dejar un ratito aquí el siguiente por favor y voy a retornar este cuadro es de la virgen de descención pero que está en el pueblo de San Salvador de Pujura echando tierra o arena no siento a los ojos del ejército ahí siguiente por favor este cuadro del apóstol Santiago está en el pueblo de San Salvador de Pujura conjuntamente con el segundo cuadro que acabo de mostrarles el asunto otra vez la pregunta ¿por qué el apóstol Santiago atropellando al inca no al indio no a matamoros sino al inca y está o quién mandó pintar este cuadro y el segundo cuadro que acabo de mostrarles y por qué en el pueblo de San Diabón Pujura es importantísimo esto entonces pero alguien que tenía mala voluntad a los descendientes incas a por lo menos a la imagen de la descendencia inca pudo haber mandado pintar pisando atropellando ¿no es cierto? al ejército de Manco Inca pero ¿quién en el pueblo de San Diabón Pujura? Entonces siguiente por favor bueno lamento mucho que no se ve mucho muy a pesar de que estas fotos son de muy alta resolución que el arzobispado del Cusco me ha facilitado es que en esta parte y acá la restauración de estos cuadros no nos ayuda porque no castan íntegramente el nombre que está puesto ahí aquí va el padre del alferrer real don baltasar fuma hasta ahí se lee pero yo quería encontrar en los protocolos notariales quién es este señor don baltasar baltasar me he pasado a revisar todos los protocolos notariales poder encontrar el nombre baltasar puma su puma algo así no he encontrado para el siglo XVII porque los los cuadros de corpus criste están datados en 1675 y 1700 en este periodo la fecha no importa pero en ese periodo durante el siglo XVII no he encontrado un nombre pero encontré para el año 1565 y donde estaba en el año Chacán de Anta junto al pueblo de Pujura que se llamaba don baltasar Pumazupa indígena ayarmaca claro solo una ayarmaca pudo podemos regresar por favor este tipo de cuadros una ayarmaca que tenía mala voluntad a los descendientes incas junto con el cuadro de la virgen de decención y en el año 1574 don baltasar Pumazupa interviene y es parte de la elección de la algered real inca y este señor va a ser electo don baltasar Pumazupa su los descendientes incas en ese momento le dicen oiga usted no es descendiente inca usted no puede ponerse la mascapaicha la mascapaicha señor mascapaicha solo los descendientes incas de sangre podían ponerse la mascapaicha entonces le convencen a este señor y no puede llevar la mascapaicha fíjense no está puesta hay otra persona que está llevando adelante suya entonces la familia la descendencia baltasar Pumazupa después de 1574 en adelante después de haber sido el honor de haber llevado el estandarte real de su majestad de la corona real desde ese momento don baltasar y los descendientes cambian de apellido y va a llevar el nombre su hijo mayor Gaspar Alferes deja de ser Pumazupa y lleva el nombre de Alferes Gaspar Alferes curaca principal del pueblo de San Salvador de Pujura ¿qué les parece? una lucha tenaz entre Ayarmacas y los Incas siguiente por favor este es un dibujo del siglo XVIII en donde se representa el encuentro entre los españoles y Manco Inca y una intermediación de Cristóbal Paulio Inca en el medio Siguiente por favor Este cuadro está en la catedral Siguiente por favor Entonces el cuadro de la Virgen de Descensión de la Iglesia del Triunfo Este cuadro sumamente trabajado por todos los historiadores del arte Teresa Gisbert es el que primero ha estudiado este cuadro y sigue con algunos detalles señala que ahí están los autoridades principales turacas principales con sus respectivos esposos pero haciendo una búsqueda de la información histórica se contrasta y se determina que el primer señor que está ahí es el alcalde mayor de las ocho parroquias el segundo es el alguacil mayor de las ocho parroquias el tercero es el alferez real de las ocho parroquias estos tres autoridades coloniales por supuesto solamente los descendientes incas de Huayna Capa podían ostentar este cargo de alcalde alguacil y alferez no hay más es un privilegio que la corona se las dio para que tengan este cargo y en honor a este cargo es que el alcalde mayor organizaba las fiestas el 22 de mayo en conmemorando la virgen de decención entonces el guapo que mandó pintar al interior de la iglesia del triunfo donde aparece el siguiente por favor siguiente este cuadro y los otros cuadros que aparecen el otro cuadro que ha desaparecido no cierto es la secuencia de diferentes autoridades que pasan alcalde al vacil al pared desde el siglo 17 durante 100 años entonces es importante que la acaparación de cargos importantes de los descendientes de Huayna Cabo pero hacia finales del siglo 17 ya hay una decadencia en la autoridad de estos tres personajes entonces va a haber un sobresaliente un ayarmaca siguiente por favor ahí es el tipo de cargo como ostenta y fundamenta el alcalde mayor siguiente aquí el señor Sicos es curaca principal de los ayarmaca y este señor era platero tenía dinero tenía una tienda pública en la calle plateros decide comprar el oficio de honor alcalde mayor siendo ayarmaca por supuesto la autoridad eclesiástica y la autoridad de los descendientes no le permitieron desarrollar la fiesta en la iglesia de triunfo entonces busca otra alianza Sicos encuentra un apoyo espectacular en la orden jesuítica que los jesuitas le ofrecen muy bien puedes sacar en procesión a nuestra señora de Loreto y ahí puedes mostrar tu mascapa hecha y tu vestido de inca celebró la fiesta compró con su dinero el alcalde mayor que solamente pertenecía a un descendiente de huayna capa pero fíjense aquí hay una lectura y les cansaría mucho ahí leyendo pero es increíble de la forma como se describe detalladamente de la forma como fue la procesión de nuestra señora Loreto y como participa este señor Sicos como alcalde mayor siguiente por favor hay la elección de la teoría real entre 1562 y 1595 y aquí vamos a tener un cuadro siguiente por favor y ahí está el cuadro de los directos siguiente por favor otro dato importante de analizar en el año 1610 con motivo de la beatificación de San Ignacio de Loyola los descendientes incas ya ahora constituidos en el cabildo de los 24 electores presentan un memorial señalando al cabildo del cusco señalando que San Ignacio de Loyola conjuntamente que el apóstol Santiago y la Virgen de Asunción sean declarados como patrón jurado de la ciudad del cusco y esta petición era del cabildo de los 24 electores es decir de todos los descendientes incas entonces desde la parroquia de hospital de naturales tiene un danzante para festejar la beatificación de San Ignacio de Loyola traen una danza los descendientes incas del hospital de naturales que se llama el baile de tubibamba que era un recuerdo de danza de guerra que Huayna Capac había ejecutado en tubibamba entonces la compañía de Jesús al ver que venían los danzantes de tubibamba los recibió con un niño Jesús vestido de inca y con su mascarilla en la puerta una recepción espectacular ahí hay que detallar dos cosas primero el memorial estaba escrito por Juan Notario notario de la parroquia de hospital en quechua escribió el memorial en quechua pero el corregidor de ese año de 1610 para mejor entendimiento de la majestad es el del alcalde lo transcribió en castellano probablemente el documento que estaba escrito en quechua probablemente lo rompió algo habrá pasado no queda nada entonces es eso segundo este contexto de la alianza entre los descendientes incas es decir el cabildo de los 24 electores de la compañía es el contexto que debe ser explicado artística históricamente el matrimonio de Beatriz Coy debe ser no de otra clave una explicación precisa detallada del forma si es muy interesante hasta donde ahora se ha desarrollado como lo que desarrolla el arquitecto detenado muy bien siguiente por favor ahí está el memorial que los 24 electores han llevado siguiente por favor y ahí está todos los participantes de la fiesta de beatificación de San Ignacio de Loyola en el año 1610 siguiente por favor por favor si ahí está ahora por favor me avisa por favor entonces hay un problema hay un problema entre el año 1610 y 1685 y cuál es el problema y con esto y con otro voy a voy a voy a voy a voy a pero es un poco largo por favor tenganme paciencia los famosos cuadros de Corpus Christi que son el número de 16 o de 17 la pregunta central y que creo yo nadie nadie se ha no ha tocado este tema en esta pregunta porque estos 16 cuadros estuvieron en la iglesia de la parroquia de Santa Ana si la parroquia de Santa Ana todos los aires conformantes eran así potará para que se entienda enemigos letales de los descendientes incas si la parroquia de Santa Ana de Sol decía Aylu Cañare Aylu Chachapoya Chincha Isuño Huanca todos eran enemigos de los descendientes incas aliados perfectos de los españoles cumpliendo la función de verdugos personajes de confianza de las autoridades españolas que de la parroquia de Santa Ana salía el grupo de los chasqueros para llevar los documentos confidenciales de Cusco a Lima por ejemplo el Aillo 50 o el Aillo chasquero de la parroquia de Santa Ana entonces el asunto ¿por qué el cuadro de Corpus Cristian estaba ahí mostrando a la alferez real y a los descendientes incas entonces ahí surge este señor don Francisco Buclucana Zahuaitoto curaca principal de la parroquia de Santa Ana este señor se había casado con un descendiente de Hernando de Soto y Hernando de Soto estaba casado con un descendiente inca con una mujer descendiente inca el hijo de Francisco Buclucana también estaba casado con un descendiente inca de la parroquia de San Cristóbal la familia Hualipartopa entonces el hijo de Buclucana decía yo estoy casado mis padres son parte de la familia de los descendientes incas y yo también estoy casado con un descendiente inca por consiguiente tengo derecho a formar parte del cabildo de los 24 electores yo tengo que elegir y votar quien debe ser el alferez real quiere entrar en una petición y acá pasa una cosa curiosísima que los descendientes incas hacen una declaración señalando que la familia Huaypar la familia Huclucana había convocado secretamente al corregidor al alcalde mayor perdón al alcalde del cabrito del Cusco al procurador al juez de naturales a todos ellos y a los principales a su casa para invitarle vino chicha y comida para que en esta reunión se declare como electo Huclucana como alferez real obviamente esto fue rechazado rápidamente siguiente por favor entonces Huclucana empieza empieza a pensar de que manera puede demostrar de que él tiene derecho para ser alferez real y cabildo y hace una historia con los 16 cuadros este cuadro está demostrado que representa a Carlos Inca y Carlos Inca vive 1550 hasta el año 1584 que es el testamento 82 que es el testamento pero si este cuadro de acuerdo a la catalogación de año es de 1675 entonces este cuadro está representando al año 1582 Carlos Inca siguiente por favor y este señor como dijimos Baltasar Mazupa es del año 1574 siguiente y así sucesivamente este es un señor de San Blas que también es albacea testamentario y albacea de Uclucano siguiente igualmente este señor entonces lo que lo que quiere hacer Uclucano es hacer una historia de árbol genealógico de autoridades del alfeder real y demostrar a los descendientes incas tiene injerencia tiene derecho para ser alfeder real o clucano y fíjense como resulta y aquí están los cañales y aquí es por disposición de Toledo en el año 1572 los cañales son los que organizan la fiesta de Corpus Christi en su integridad siguiente siguiente aquí están reaccionan los descendientes incas y señalan claramente a la familia Uclucano don Francisco de Uclucana siendo así que el susodicho no tiene derecho para sacar el dicho estandarte porque no es descendiente él ni su hijo de los incas sino que es descendiente de los cañales que para el día de Corpus Christi salen con sus insignias de cañales hechos soldados porque así lo ordenó el excelentísimo señor don Francisco de Toledo y rey que fue de estos reinos por sus ordenanzas porque los dichos dichos cañales y chachapoyas no son naturales de la dicha ciudad Cusco sino que son advenerizos de los pueblos de Quito y Ancara sentenciados así fue sentenciado y no desde ese momento ya no pudieron sacar siguiente por favor entonces siguiente y aquí está ya este es el establecimiento del cabildo de los 24 electores para el año 1685 la lucha de los ayarmaca con los descendientes incas la lucha por la descendencia por la línea materna y paterno fue durante el siglo 18 19 y 20 18 les parecerá atrevido el curioso Tupajamaro José Gabriel con Tupajamaro también sufre ese problema ¿por qué? porque cuando cuando José Gabriel rodea la ciudad del Cusco pensando que los descendientes incas van a salir no salieron todo lo contrario una semana antes los descendientes incas de las ocho parroquias se asumaron a cabildo del Cusco y le advirtieron señor hay rumores que va a haber rebelión de Tupajamaro y tenga usted la seguridad que nosotros si estamos a favor de los españoles a favor del cabildo no aceptaron ¿por qué? porque los descendientes incas a José Gabriel le dijeron tú eres descendiente por la línea materna y lo que se quiere para ser descendiente incas por la línea paterna por eso no pudieron no pudieron no pudieron declarar como descendiente inca en la en la real audiencia de Lima y siguiente por favor siguiente y esto es no otra vez en la en la rebelión de Tupajamaro aparece apóstol Santiago expulsando al ejército de Tupajamaro entonces fíjense un notario público como Agustín Chacón de Serra escribe una nota y dice apóstol Santiago fue visto en los cielos juzqueños en el momento del cerco de Tupajamaro y por eso los indígenas donde estuvieron en las iglesias donde estuvieron el apóstol Santiago empezaron a amarrar de pies a manos al apóstol Santiago para que de noche no salga en apoyo de los españoles él dice claramente el documento y se funda una cofradía muy importante en la parroquia de Santiago la cofradía del apóstol Santiago en agradecimiento de haber aparecido otra vez en los cielos juzqueños siguiente siguiente claro que no fue así siguiente y finalmente siguiente por favor en el año 1900 y esto si a alguien le puede le puede doler de repente ¿no? siguiente por favor siguiente 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 en el año 1968 69 el gobierno militar aprueba una ley para que el monumento de Tupajamaro sea colocada en medio de la plaza de Armas hay una ley el alcalde de turno estamos hablando del año 1968 69 71 el alcalde de Pusco emite una ordenanza para que se ejecute esa ley y que se convoque a los artistas más afamados y que elaboren el monumento a Tupajamaro la pregunta es ¿está colocado Tupajamaro en medio de de plaza de armas? no siguiente entonces una parte de la población cusqueña en ese año quería que se coloque el monumento a Tupajamaro en la plaza de Armas fundamentalmente los que procedían de provincias altas como llamamos ahora ¿no? Ciguani Canas y Cañas ¿no? ellos pero otra parte de la población como como el señor Armando Guevara Ochoa director de Casa Cultura de ese año mira hay otra población importante de la ciudad de El Busco que prefiere que siga piel roja en medio de 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 en rechazo en rechazo a esta decisión de Casa Cultura ¿no es cierto? los de provincias altas o sea los iguaneños caneños y todo lo lasearon al pobre piel roja y lo trajeron abajo ¿no? para que vean para que vean esta relación entre los a ellos Jatun Cosco y los descendientes incas no hay no han conectado todavía hasta ahora podemos preguntar al ingeniero Inca Roca presente en 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 San Sebastián un gran profesional un ingeniero la carta cabal no está de acuerdo con la población de los ayermacas se dice claramente los ayermacas no son descendientes incas nosotros sí tenemos ese tipo de problema tenemos que resolverla ¿no? gracias aplausos 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 la carta